En principio voy a decir una cosa, soy marginado en el extremo, es terrorífico. ¿Quién fue en verdad Jack el Destripador? Yo fui Jack el Destripador. Y si no que lo pregunten a Salpate si lo que digo es verdad no me diga. ¿Por qué Salpate? Este personaje macabro, aparte era homosexual pervertido. Era el presidente de un club de pedófilos y homosexuales de Londres que se llamaba Inlo Club de Alberto Ganosa y allí se violaban niños pequeños a montones pero abiertamente. Y no pasaba nada. Y hacen rituales satánicos, de hecho entronizamos a Satanás. A Satanás, como quieran llamarlo. Jack el Destripador. Lo ayudaba a un homosexual amigo de Salpate que tenía una sífilis cerebral. Una sífilis que era homosexual, depravado, ¿no? Y la cantidad de depravaciones sexuales y asesinatos que han hecho, bueno, es terrorífico. Es terrorífico. Jack el Destripador. La ley de V. Se enteraron donde tenían un club de homosexuales en Londres. La club de Alberto Ganosa. La ley de V se horrorizó. Se asqueó. Salió gritando de allí. De hecho, la ley de V se la asesinaron. Porque ley de V igual que el caso semejante con Conga. Un escándalo lo que es por Conga, 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 Conga. Todo enigma y misterio tiene que revelarse. Aunque Satanás y sus demonios se enfrenten a ellos. Todo enigma y todo misterio se va a revelar. Eso sí lo pueden tener seguro. Más seguro que la muerte y el pago impuesto. Cobra. 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 Cobra.